¿Qué ocurrirá el 8 de abril? Algunas personas han estado entrando en un pánico y un terror tremendo Todo esto debido a que en las noticias y en internet se ha estado mencionando que con la llegada del eclipse el 8 de abril también llegará el fin del mundo En Estados Unidos, por ejemplo, muchísimas personas han estado arrasando con las despensas en los supermercados Todo esto debido a que han escuchado que después del eclipse el 8 de abril Van a venir 3 días de completa oscuridad Incluso en algunos estados de México como lo es Sinaloa, Nayarit, Durango y Coahuila Han estado optando por cancelar las clases Todo esto para proteger a los alumnos del eclipse También se ha mencionado mucho que el lugar en donde va a pasar la sombra del eclipse Formará una clase de simbología la cual indica que se va a acabar el mundo La cual también indica que el sol se va a ausentar de la tierra por 3 días como ya lo mencioné Y por lo tanto quedaríamos en tinieblas El miedo en la población debido a este tipo de fenómenos no es nada nuevo Y de hecho el objetivo de este video es contarte algunos de las supersticiones, mitos o leyendas Que desde la antigüedad se vienen mencionando En algunas culturas prehispánicas por ejemplo interpretaban que un eclipse solar era una tragedia para la vida en la tierra Ellos creían que el sol era devorado por alguna bestia o demonio gigantesco En la actualidad se cree que este tipo de fenómenos son signos de mala suerte Y se les considera un peligro para quienes están embarazadas Por lo que estas deberían atarse un listón rojo alrededor del vientre Y alejarse de puertas y ventanas Así como también se les recomienda vestir con ropa interior de color rojo O colocarse un alfiler Todo esto ya que se cree que los bebés podrían nacer con algún tipo de enfermedad o malformación Esto no solo en los humanos sino también en los animales los cuales están a punto de dar a luz En los árboles frutales también existe cierto tipo de superstición Ya que se menciona que se les debería de colocar un listón o una bolsa de color rojo en alguna de sus ramas De no hacerlo la fruta podría clisarse o el árbol simplemente podría comenzar a tirar la fruta En algunas culturas antiguas se creía que un eclipse era un signo de que los dioses estaban enfadados por el comportamiento humano Y como resultado el sol era devorado o atacado por una bestia mítica o un demonio Esto generaba miedo y provocaba que se llevaran a cabo distintos rituales para poder tener contentos a sus dioses Los chinos por ejemplo pensaban que existía un dragón el cual quería devorar el sol Por lo tanto cuando un eclipse ocurría ellos se encargaban de hacer bastante ruido con tambores Al mismo tiempo de que arrojaban bastantes flechas hacia el cielo Todo esto para ahuyentar al dragón y que la luz regresara Por cierto si los astrónomos reales no lograban predecir con exactitud el día en que llegaría este dragón O sea el eclipse Eran mandados decretar todo esto porque no cumplían con su función que les tocaba Los aztecas por su parte podían predecir con exactitud la llegada de un eclipse Y al notar la ausencia del sol sacrificaban a los más débiles y a los cautivos Todo esto para ofrecer su sangre Ese día en sus templos solamente se escuchaban cantos y gritos de guerra Algunas otras culturas mexicanas tenían rituales específicos como el sacrificio de personas albinas Así también tenían prácticas para prevenir deformidades en los recién nacidos Las mujeres se colgaban un pedernal para prevenir el nacimiento de bebés con labio leporino Como pueden ver el sembrar miedo y el terror por fenómenos de este tipo no es nada nuevo De hecho hay un personaje en la historia el cual hizo de sus conocimientos en astronomía Para asustar a los nativos Estoy hablando de Cristóbal Colón El cual en su cuarta expedición a las Américas quedó varado por problemas con sus embarcaciones en las costas de Jamaica Al principio fue bien recibido por los nativos de esa zona Los cuales le suministraron bastante alimento Después de varios meses de estar en esas costas Los nativos ya estaban hartos y querían que Cristóbal Colón se fuera de ese lugar Por lo tanto optaron por quitarle alimento Dejaron de suministrarle sus alimentos y más cosas que le suministraban a toda su embarcación Cristóbal Colón al darse cuenta de esto echó mano por ahí de algunos libros en los cuales venían algunos eventos como un eclipse que se aproximaba Él usó este conocimiento para asustar a los nativos y les dijo que si dejaban de suministrarle alimentos Él iba a hacer que la luna desapareciera o incluso que la iba a hacer arder en llamas Los nativos en un principio no se la creían así que simplemente lo juzgaron Pero justamente el día del eclipse él los mandó llamar y les dijo que si no les suministraban más alimento Iba a hacer que la luna desapareciera Y así fue como él pudo predecir con exactitud el día en el que se iba a presentar el eclipse para asustar a los nativos Los cuales claramente se vieron asustados y aterrorizados por lo cual optaron por devolverle el alimento a toda la tripulación Después de eso Cristóbal Colón fue visto como un rey y también tratado como un rey por todos estos nativos Los cuales simplemente fueron engañados Y bueno hasta aquí el vídeo del día de hoy Sin nada más que decir síganme denle like al vídeo y nos vemos en un próximo vídeo Bye